buenos días buenos días mi gente estamos aquí este vinimos a recoger unos cojos aquí en terreo y por cierto están buscando gente aquí para trabajar esto lo más impresionante que que encontré fue que esto es una fábrica de metales como para hacer este como ven ahí atrás para hacer este los techos como en esa casa como esa casa que ven allí y y lo más increíble es que el trabajo un poquito fuerte porque tiene que ver con metales esos metales en ocasiones son esos paneles son medios pero lo más increíble que encontré fue que había mujeres trabajando lo que lo increíble de todo es que cuando me sorprende es que a veces subestimamos a las mujeres y las mujeres hacen un buen trabajo también no necesariamente porque es trabajo fuerte las mujeres no lo pueden hacer claro que sí claro que sí lo que pasa es que hay una comunidad que se crió machista y piensan que la mujer no pueden hacer el mismo trabajo que nosotros los hombres no pude grabar adentro porque realmente no quería que me regañaron pero pero de verdad que es increíble increíble verdad el tipo de trabajo que hacen y de verdad que hay que darle un aplauso a las mujeres que trabajan en factoría con calor ahí no había tanto calor pero porque tenía tiene bastante ventilación pero pero como no quita de ser un trabajo fuerte no quita de ser un trabajo fuerte lo que nosotros no podemos subestimar a las mujeres he visto mujeres camionera visto mujeres trabajando en flas b que es bien pocas las que hay pero las he visto este y de verdad es un orgullo de que de que las mujeres estén haciendo lo mismo que nosotros tienen el derecho de hacerlo así que mujeres metan para adelante y sigan haciendo lo que están haciendo que lo hacen bien muchas bendiciones para todas y para todo el mundo está caliente aquí afuera recuerda suscribirte aquí a rico 930 nos vemos ahorita chao